Lenin Artieda muestra las primeras fotos de hijo recién nacido con María Buña. Lenin Artieda, periodista de Coavisa, y la comunicadora María Buña, finalmente recibieron al ser que tanto esperaban. Su pequeño Viorel. El bebé llegó al mundo el pasado viernes 3 de marzo en un inesperado nacimiento que estaba previsto para este 10 de marzo. En redes sociales el periodista de contacto directo dedicó un tierno video a su nuevo recién llegado. Quien fue celebrado por su familia, amigos y seres más cercanos. Varios imágenes, videos y más experiencias captadas en cámara, fueron presentadas a sus seguidores. El sentido mensaje de despedida de Alfonso Espinosa de los Monteros para Alfredo Pino Argote. Por medio de sus historias, cercanos a Lenin compartieron sus primeras fotos con el pequeño. Como Mateo Artieda, uno de sus hermanos mayores, quien publicó Baby Viorel junto a una postal al lado del recién nacido. Lenin Artieda y María Buña se comprometieron en un enternecedor momento. Personalidades del medio como Sofía Caiche felicitaron al par de padres, así también como seguidores de ambos comunicadores, felicidades. Esta será una experiencia totalmente distinta, cuando uno es padre con una madurez distinta a un joven. Y todo vuelve a cero. ¡Gracias! ¡Gracias!